Buenas tardes a los que en próximos días puedan llegar a ver estos videos. Vamos a iniciar una nueva serie de videos asociados a la clase de psicobiología de la Universidad Javeriana y esto ya es el cierre del curso de psicobiología. Todo el curso de psicobiología, como se podrán dar cuenta, está encauzado para llegar a este punto y es el punto de entender nuestras emociones. Desde cuando comenzamos en la primera clase, hablar de neuromitos, cuando luego comenzamos a hablar sobre genética, epigenética, células, neuronas, glías, anatomía, neurotransmisores, fármacos y por último sueño, entonces todo nos ha ido llevando poco a poco a llegar a hablar sobre emociones. Emociones, afectos y un poco cuál sería la neurobiología, las emociones y los afectos. Eso es un tema en el cual yo he venido profundizando durante yo creo ya casi 20 años, 15 años, 20 años desde mi pregrado, más o menos desde que estaba como en segundo o tercer semestre de psicología, comenzó a inquietarme el conocer sobre cómo funcionaban las emociones, básicamente porque algún profesor en algún momento nos dijo que el problema más difícil de la ciencia en general y de la psicología en particular era comprender los sentimientos, era comprender los afectos. Entonces, pues como siempre me ha gustado lo difícil, esto también me ha traído hasta acá, ¿no? Nos ha traído hasta este punto, para hablar hoy sobre neurociencia afectiva, ¿no? Bueno, en relación a una pequeña frase de Charlie Chaplin que nos hace enfrentar el interés sobre este tema, dado que si entendemos muy bien los mecanismos neurobiológicos asociados a nuestra emocionalidad, tendremos todos los secretos para hacer que una persona se sienta tan bien o tan mal en su vida, ¿no? Para mejorar o disminuir el bienestar de los seres humanos con los que trabajamos o que nos rodean, ¿listo? Entonces es la importancia de esta clase. Muy bien, esto de la neurociencia afectiva va a tener un desarrollo importante durante la última década del siglo XX, pero principalmente a partir del siglo XXI, ¿sí? Y con los trabajos de, básicamente, el señor Jack Pancev, el señor Jack Pancev, a lo largo de su vida, durante la segunda mitad del siglo XX, comenzó, se preocupó por estudiar, cuáles eran los mecanismos de neurotransmisores, como de áreas cerebrales, neuroeléctricos, fisiológicos, los conductuales principalmente, de los patrones emocionales de los, principalmente de los roedores, de las ratas, ¿sí? Y con eso, pues, él logró trazar algunos, o proponer algunos de los principales mecanismos responsables de sentir afectos, de sentir emociones, ¿sí? Y va, va, y sentó una crítica muy grande sobre qué son, la propuesta previa que venía, o la central que se venía dando durante los últimos, durante los últimos años, bueno, en psicología, como durante el siglo XX, en psicología, básicamente, la propuesta sobre emociones básicas, ¿no? Gran parte de su trabajo está compilado en este libro, que se llama Affective Neuroscience, es un libro, es una Biblia, es un libro sagrado para todo el que quiera entender algo de la neurobiología, las emociones, y aquí están los fundamentos de lo que vamos a hablar en el día de hoy, ¿listo? Entonces, el libro, yo lo tengo digital, si lo quieren, yo se los paso, y si lo pueden comprar, compren lo que es uno, de verdad, es una obra de arte, ese libro. Sí, acá vemos al señor Jack Pancep, aquí vemos el libro Affective Neuroscience, The Foundation of Human and Animal Emotions, y Jack Pancep, pues, va a estar acá con una ratica, en Uruguay, dado que él trabajó intensamente con esos animales, y entendiendo un poco las relaciones y la emocionalidad de estas ratas, ¿no? Básicamente, él se encargaba de consentirlas y hacerles cosquillas, por eso las raticas se portaban también con él. Aquí vemos a Jack Pancep, bueno, ese no es él, es su equipo de trabajo, acicalando, acosquillando una ratica, y aquí la ratica pasándola sabroso, cuando a ustedes les gustan que les hagan cosquillitas en la panza, ¿no? Entonces, y a los bebés, a las raticas también les encanta esto, a los perritos, a los mamíferos en general, ¿sí? Y con esto, él se va a volver famoso, Jack Pancep, por sus trabajos sobre la risa de las ratas. Entonces, él comenzó a estudiar cuáles son los mecanismos neurales y fisiológicos asociados a el disfrute, al gozo, al bienestar, al reír en los roedores, ¿no? Más adelante, él va a proponer que entonces, básicamente, todos los mamíferos, por lo menos, y buena parte de las aves, tienen los circuitos neurales, hormonales, neuroquímicos suficientes para poder sentir como nosotros sentimos, para poder sentir placeres, desplaceres, dolores y deseos, ¿sí? Y esos circuitos del dolor, del deseo, del agrado, del placer, de las pasiones, ¿cierto? Se compartirían evolutivamente a lo largo de una gran cantidad de especies, ¿vale? Esto hace 20 años era absolutamente resistido, era casi que una lucha, una afrenta contra los neurocientíficos más importantes del tiempo, dado que, por un lado, limitaba el trabajo que se podía hacer experimentalmente con animales, porque si decimos que los animales sienten dolor y demás, gato, una rata, un miquito, entonces, pues, eso limitaría lo que se puede hacer por ética en los laboratorios, ¿no? Además, también fue una guerra de frente contra las propuestas donde se usen animales, por ejemplo, en espectáculos, en laboratorios para alimentación y con métrica, en general, en materiales, manufactura donde se usan animales, todo esto, pues, va a poner de manifiesto que hay que regular el sufrimiento animal, dado que los animales sufren como nosotros sufrimos, ¿sí? La diferencia es un poco que ellos no tienen los mecanismos para declarar su sufrimiento, ¿sí? Y adicionalmente, en psicología, va a hacer un golpe muy duro contra la propuesta de emociones de Paul Lickman y de Harrison y de sus colegas, que esta propuesta de las seis emociones básicas, ¿no? Esto va a controvertir enormemente esa aproximación, ¿sí? Que es esta. Si yo les pregunto a ustedes que estas mascaritas que están expresando, pues, muchos me dirán, esto es una expresión como de dolor, de tristeza, de sorpresa, alegría, etcétera, ¿cierto? Asco, ira, temor. Y Paul Lickman, con sus trabajos de los años 70 en Papua Nahuilera y en otros lugares, va a proponer que este tipo de expresiones, no solamente la expresión, sino la capacidad de interpretar las expresiones emocionales, es algo universal, es algo propio de todos los seres humanos, ¿sí? Y es algo, y esto mezclado un poco con una teoría muy vieja darwiniana que ya está en desuso, como de la selección de los rasgos en las especies, pues, se proponía que gran parte de las conductas, los repertorios y la fisiología de las emociones era seleccionado evolutivamente por su valor adaptativo, ¿no? Entonces, era como la teoría central de las emociones, muchas personas todavía creen a pie juntillas en este tipo de teorías, incluso personas muy duras, personas que publican intensamente, defienden intensamente, la mayoría de las facultades de psicología en las áreas de neurociencia se sigue defendiendo que hay una, un conjunto de emociones llamadas básicas, que son estas seis emociones y que esas emociones pueden ser heredadas genéticamente y fueron seleccionadas a través de procesos de selección de tipo de armoniano, ¿no? Todo eso no tiene mucho sentido desde la ciencia actual y Jan Pancet va a permitir acotar evidencias para controvertir esa postura clásica en psicología, ¿sí? Entonces, la primera propuesta es no existen emociones básicas tales o las mismas emociones tal como las propuso Paul Igman, ¿sí? Es un error pasar la categorización de las emociones en las expresiones faciales solamente de una especie que serían los humanos dado que los demás animales no humanos no tienen tantos músculos faciales no tienen la flexibilidad en la expresión facial como los seres humanos, ¿sí? Entonces, los seres humanos al tener estas habilidades tienen, bueno, pues, tienen un funcionamiento emocional diferente, ¿no? Entonces, adicionalmente, esta aproximación evolutiva no es tan precisa y en últimas esto, pues, debe ser modificado. Ahora, a la luz de las evidencias poco más recientes, lo que sabemos es que cualquier tipo de afecto y emoción se construye con el tiempo incluyendo las que vamos a hablar, ¿sí? Así tengan unos componentes biológicos bastante fuertes. PANCEP va a utilizar entonces una serie de evidencias que provienen de la neurobiología de los animales no humanos en primates y en roedores principalmente para tratar de construir unas categorías desde las cuales interpretar la emocionalidad y la afectividad humana, ¿sí? Entonces, él habla que a través de las especies en mamíferos tenemos un conjunto de conductas similares, un conjunto de formas de sentir y pensar un poco similares y una fisiología también similar y a eso les va a llamar como afectos prototípicos o afectos fundamentales, ¿sí? Creo que alguien tiene el micrófono abierto. Escucho por ahí a alguien. Lucas vea tu silencio. Entonces, y esta nueva categorización de los afectos básicos, esenciales, prototípicos, que estarían presentes a través de las especies por lo menos de los mamíferos y con un fuerte correlato conductual, fenoménico y fisiológico, nos da una nueva perspectiva, por ejemplo, de abordar las enfermedades mentales, una nueva perspectiva de abordar el neurodesarrollo, de abordar los problemas en ámbitos como la educación, como la psicología clínica, las organizaciones, etcétera, ¿no? Esto nos da muchas más herramientas, herramientas más potentes de intervención en la ciencia del comportamiento, incluyendo la psicología, ¿sí? ¿Cuáles serían entonces estos sistemas afectivos básicos propuestos desde el modelo teórico de Japan CER? Primero, tendríamos cuatro sistemas que él llama apetitivos, dado que generan incentivos para aproximar a los animales hacia algún tipo de ambiente, de escenario, o sea, generan el incremento en un tipo de conductas, ¿sí? que aumentan la probabilidad de dar una respuesta, lo que típicamente se conoce como refuerzos, ¿sí? Entonces, tendríamos cuatro tipos de sistemas afectivos con estas características apetitivas. El primero sería el sistema de búsqueda de recompensas, el segundo el sistema del cuidado materno y de la afiliación entre congéneres, el tercero sería el sistema de júbilo, ¿sí? lo que más él lo llama el de juego, el de play system, ¿sí? Joyful, que lo conocemos más como las sensaciones de alegría y por último tendríamos el sistema de el deseo o el del impulso sexual, ¿sí? Y habrían tres sistemas básicos de tipo adversivo, o sea, que generan sensaciones desagradables y donde se sienten esas sensaciones desagradables pues tendemos a evitar esos contextos, ¿no? O sea, sirviendo como formas para reducir un comportamiento o para que los animales tiendan a evitar estos escenarios donde suceden. Serán los sistemas de ira o agresividad, el de temor, ansiedad, estrés y el sistema de angustia por separación que él llama como el Panic System que será responsable de los ataques de pánico y nosotros lo conocemos más como las sensaciones de tristeza. Serían los siete sistemas emocionales o afectivos básicos propuestos por el señor Jean Panzer. Aquí cada sistema es susceptible de ser estudiado a partir de los aspectos fenoménicos que sería cómo se experimenta, cómo se siente, tendría que ver con el pensamiento en seres humanos como con la cognición, los pensamientos que se traen, se despliegan una vez se siente esto, por ejemplo, las sensaciones y los pensamientos de amenaza e inseguridad cuando sentimos temor o los pensamientos de protección y ternura y cuando estamos en situaciones de enamoramiento y cosas por el estilo, ¿vale? Y todos, pues, en últimas, estos sentimientos serían unos atractores, unas formas emergentes a partir de la actividad nerviosa que tienen y neuroendocrina que tienen estos animales, ¿no? La cual se va formando a través de los primeros años de vida, de los primeros momentos de vida de cada una de las especies. Bien, y entonces en animales no humanos acceder a este aspecto fenoménico, a estas sensaciones, a estos sentimientos es muchísimo más complicado, porque básicamente solo tenemos el comportamiento y no tenemos el lenguaje en animales no humanos. Eso no quiere decir que los animales no humanos no tengan este tipo de experiencias subjetivas, no sientan sus emociones, sus afectos, no sientan dolor, no sientan temor, no sientan deseo o cariño. De hecho, y lo sabemos por experiencias en primera persona que incluso las mascotas profesan muy fuertes sensaciones de cariño y vinculación con respecto a sus cuidadores y viceversa. mascotas de cuatro paticas o de dos paticas de todas estas, ¿no? Y pues entonces usamos los reportes verbales en humanos para tratar de tener este tipo de informaciones, ¿no? Dado que no podemos tenerla de buena mano en animales no humanos. En animales no humanos ¿qué tenemos? Tenemos pues podemos medir con precisión el funcionamiento de los sistemas de neurotransmisores, el funcionamiento hormonal o endocrino, podemos medir con precisión y modificar todo esto podemos hacer hasta incluso modificaciones y modulaciones también eléctricas de la actividad fisiológica cerebral, ¿sí? Podemos también controlar, medir, alterar la anatomía, la estructura, incluso podemos hacer mediciones y también alteraciones, cambios genéticos y epigenéticos. Y cuando se hacen estas cambios, por ejemplo, ya sea las mediciones o las modificaciones en laboratorios experimentales, lo que tenemos son cambios en estas formas de sentir en algunos de estos sistemas que están en este lado, ¿no? Entonces, en últimas, este funcionamiento neurobiológico está asociado necesariamente o es una condición sine qua non, o sea, es decir, necesaria para la emergencia de estos componentes subjetivos. No es posible sentir temor si no existiera la comunicación a partir de ciertos neurotransmisores y hormonas entre determinadas estructuras cerebrales y corporales. No sería posible sentir cariño o dolor o tristeza sin la actividad específica de ciertos genes en ciertos circuitos cerebrales que modula la fisiología de cierta forma a través de la comunicación neuroendocrina, ¿no? Entonces, esto es una condición de base, es una condición necesaria para el funcionamiento y para que emerjan estos sistemas. Y por último, todo sistema afectivo tendría un componente etológico, un componente conductual, es decir, un conjunto estereotipado y muy consistente a través de los miembros de una especie en las formas de comportarse, ¿no? Entonces, por lo general, todos los seres humanos cuando sienten ternura hacia un ser recién nacido que puede ser familiar, tienen más o menos conductas similares mediadas por este tipo de actividad neurofisiológica, ¿sí? Si cuando somos amenazados tenemos unos patrones consistentes de huida, de escape, de agresividad que son explicados por estos mecanismos neurobiológicos y que generan unas formas particulares de sentirse y que nos permiten entendernos entre todos, ¿no? Entonces, en animales no humanos también tenemos acceso al componente etológico, es decir, a lo que hacen, a las conductas. Podemos mirar cómo las raticas hacen nido, cómo copulan, cómo lamen a las crías, podemos observar cómo otros animales, los perritos, los gaticos, interactúan entre ellos, se agreden, juegan, etcétera, y a partir de esas conductas y estos mecanismos neurobiológicos podemos inferir cómo se sienten. Entonces, yo sé que un animal que busca a otro animal para establecer una relación de cercanía, de compañía, afiliativa, de alimentación, de cuidado y que donde hay alta liberación, por ejemplo, de ocitocina, de prolactina, es probable que esté teniendo una sensación similar a la que nosotros tenemos cuando nos sentimos cuando sentimos cariño, ternura hacia algo o hacia alguien. Entonces, sí, los perritos, los gaticos, las raticas, todos sienten afiliaciones, todos sienten sentimientos parecidos a los de nosotros, lo que escasean es de la riqueza lingüística para poder expresarlo y controlarlo. muy bien, hasta ahí sería como la introducción a los principios de neurociencia afectiva. ¿Alguna pregunta sobre esto? ¿Alguna pregunta que se han o que se han o o o o o o o o ¡Gracias!